Y se mandó un millón, prometí servirle bien, muchas pruebas al vencerco, el mar que listo está. Y se mandó un millón, prometí servirle bien, muchas pruebas al vencerco, el mar que listo está. La alegría que encontré, es yo para mi creador. La alegría que encontré, es yo para mi creador. La alegría que encontré, es yo para mi creador.